Muy entusiasmada, muy ansiosa por competir, pues a pesar por esta pandemia, la situación, vieron que en las competencias no hubieron, pero pues bueno, ya a fin y a cabo, gracias a la federación que está retomando todas estas labores. Pues bueno, más que nada, el equipo de la Selección Nacional de México de Paratekwondo está preparándose día con día, entrenando diario, tanto las sesiones en la mañana con la parte física, en la tarde con la parte técnica. Entonces creo que ahorita estamos mejor preparados, mejor que nunca, para dar lo mejor para representar al país. La expectativa grande que todos quieren lograr y en lo personal, pues bueno, es estar en el podio, aunque sea tercero, segundo, pero el objetivo más que nada, primer lugar, ¿no? Lograr ese primer lugar, pues a retomar ese tiempo de lapso de competencias que no se obtuvieron, pues bueno, dar lo mejor y obtener ese primer lugar para México más que nada y pues tener manera personal para mí. Sería como que empezar de nueva cuenta el ciclo, Tokio ya quedó atrás, sin embargo, pues tenemos en el equipo competidores que están a competencia próxima a este evento, sin embargo, pues ya los demás, los demás compañeros, ya ese sería el primer paso para ya empezar a rankear rumbo a los Juegos de París en 2024. Pues ahorita como estamos empezando de nueva cuenta, es ir paso con paso, competencia tras competencia, estar con los objetivos realmente claros, más que nada, no es como que a futuro ya estar pensando, sí, pero pues es ir competencia tras competencia, ganar tras ganar y obtener esos puntos de ranking para estar en una buena posición a nivel mundial, más que nada. ¡Gracias!